¿Qué es el segundo video dedicado a la prueba de componentes en circuito? ¿Qué es el segundo video dedicado a la prueba de componentes en circuito? Y en este caso, en esta placa, tiene varios componentes de este tipo. Acá en este caso, por ejemplo, mirando los condensadores, acá tenemos por ejemplo, este viene siendo el lado frío de la fuente de alimentación. Ese que va para adentro del aparato, o sea, para adentro del televisor. Y este que está acá es el lado caliente, o sea, el lado que va para, digamos, la parte de corriente alterna de la línea. Luego de la rectificación que ocurre con estos cuatro diodos que están acá, hay un termistor, que es este, que generalmente no se rompe ese termistor. Este termistor es un termistor del tipo NTC, cuyo cometido es frenar la corriente en los condensadores de filtro, que son estos dos, que se están fabricando generalmente así, largos y bastante bajitos. En este caso, incluso hay muchos más bajos que estos. Pero lo que queremos mostrar acá se trata del estado de estos condensadores. Espero que la cámara no se salga de foco y se pueda ver bien, digamos, voy a intentar acercarla. Para tratar de ver un poco el estado de esos componentes. Acá se ve siempre que en el polo positivo, en los dos casos, está como sulfatado, hasta pareciera estar abierto. Y yo ahora le voy a hacer fuerza a uno de ellos, a uno de los terminales, y ven que se salió solito. Y el otro también. O sea que directamente ya están hasta cortados. Y ven que rascar un poquitito acá, parece como si saliera como óxido. Eso es, en parte, el electrolito que tienen adentro los condensadores. Y que, digamos, en este caso, es como que se alteró totalmente, hablando mal y pronto, como que se pudrió, por decirlo así. Y, en este caso, se cortó hasta el alambre del positivo que va hacia adentro del condensador. O sea que estos condensadores directamente están abiertos. Incluso, aunque el alambre hubiese quedado bien hacia adentro, y no lo hubiésemos podido sacar así, con esa facilidad que lo sacamos. Estos condensadores ni siquiera dan para medirlos. Presten atención a esto. No da para medirlos siquiera. Estos directamente hay que cambiarlos. Aunque no se hubiese salido el alambrecito como se salió. Estos ya directamente hay que cambiarlos. Incluso, si los observamos del otro lado, ni siquiera están hinchados del lado de arriba. Pero este indicador acá, del estado de las patitas, del lado del positivo, esto nos vaya. Ese condensador está abierto por completo. Bueno, entonces queríamos ver, ya de entrada, ya encontramos de entrada componentes en mal estado que no precisan ni medición siquiera. Si miramos los otros del lado secundario de la fuente, acá, ninguno de ellos tiene ese problema. El aspecto, o sea, si los miramos de este lado, por ejemplo, no hay ninguno hinchado del lado de arriba. En ningún caso, ninguno. Y si los miramos del lado de la goma, del lado de abajo donde salen los terminales, se puede ver que está íntegra. O sea, no hay signos como de sulfatación ni nada por el estilo en ninguno de ellos. Lo cual no significa directamente que los condensadores están en buen estado, pero nos da un alto porcentaje posible, por lo menos un 80% de que estén en buen estado. Lo máximo que le puede pasar a un condensador que luce este aspecto muy bueno, es que haya perdido un poco de capacidad. Es lo máximo que le puede pasar. Que si dice, por ejemplo, 1000 microfaradios, tenga 800 o 900, pero más de eso no es el problema. Pero incluso los condensadores, generalmente, fallan después de los 5 años la mayoría de las veces. Quiere decir que si el aparato tiene menos de 5 años, podemos ser bastante optimistas de que no va a ser necesario cambiar ninguno de ellos. Los que son condensadores bastante críticos son los que están, digamos, en la parte caliente. Son estos condensadores pequeños de la parte del oscilador, por decir así. Por ejemplo, este de 4,7 por 50 volt. Este de, no veo bien, 47 por 63. Y este otro que está acá, que viene siendo de 33 por 50. Estos tres condensadores, yo lo que hago en una reparación normal, directamente, aunque tenga un buen aspecto, los cambio directamente. Esto no hay que decir que los tiro, porque para otra aplicación pueden servir. Pero como esto funciona, las fuentes de alimentación funcionan en frecuencias bastante altas, por ejemplo 100 kHz. El régimen de trabajo de estos condensadores no es lo mismo que cuando están funcionando, digamos, con corriente continua y una corriente constante. El condensador, digamos, sufre un desgaste mucho mayor cuando está funcionando, filtrando, por decir así, frecuencias bastante altas. Entonces, estos condensadores, aunque yo los mida con un capacímetro o los mida con el tester y me dé buen estado, lo ideal es cambiarlo. Y aparte, una razón económica es importante también. Estos condensadores son tres, solamente tres, y son muy baratos. Entonces, por lo tanto, no vale la pena arriesgar el resultado de una reparación, con riesgo de que vuelva atrás el aparato y de que vuelva como reclamo al taller, simplemente por no cambiar, digamos, esos tres condensadores. Y la verdad que si dejamos estos tres condensadores, y hay alguno de ellos reducido en capacidad, eso puede originar una rotura mayor en la fuente de alimentación, y por lo tanto, nos va a salir mucho más caro reemplazar por segunda vez todos los componentes, más la pérdida de tiempo, la mano de obra y todo, que haber puesto estos tres condensadores de entrada. Entonces, es mucho más rentable gastarse unos pocos pesos en esto, y ponerlos directamente nuevos de entrada, y no entregarlo con, digamos, la posibilidad de que el aparato se rompa de vuelta, rompa semiconductores, por ejemplo, e incluso del otro lado puede darse el caso de que rompa componentes que después no se vea bien ni lo que son. Hay pequeños componentes de montaje superficial que una resistencia, por ejemplo, que se chamusque, eso nos puede llegar a impedir, si no tenemos el esquema del aparato, de que podamos hacer la reparación. Y todo por no gastar tres condensadores. Entonces, mi consejo es siempre cambiarlos, estos tres de la parte caliente, a veces son tres, a veces son dos, uno, la cantidad no importa, pero generalmente son pocos menos de cinco, y es mucho mejor cambiar estos cinco que, digamos, que tener que lidiar de vuelta con el aparato en el taller. Si hacemos de vuelta otra inspección, acá vemos, por ejemplo, una resistencia, en este caso esta que está acá, que es una resistencia de película metálica. Esta resistencia es de un ohm, por ejemplo, marrón, negro, dorado, dorado, y ven que acá, en la parte, digamos, de recubrimiento se saltó una partecita. Estas resistencias de película metálica generalmente tienen dos propiedades. Una que, para, digamos, la misma disipación de potencias son de menor tamaño que las de cerámica. Y por el otro lado, en general, cuando se rompen, se salta algún pedacito, como en este caso, pero generalmente no se chamusca, porque actúa como resistencia fusible, o sea, este tipo de resistencia salta rápidamente, se corta inmediatamente, o sea, o lo hace muy rápido, mejor dicho, entonces se hace como fusible y evita que se chamusque la resistencia. La de cerámica, en general, no tiene esa virtud. La de cerámica, normalmente, se va calentando, se va chamuscando, arde todo y después no, no, es casi imposible hasta identificar los colores. Esta, por lo menos, nos permite identificar fácilmente los colores, acá en la placa, fácilmente identificar los colores, no sé si lo estaba mostrando bien. Pido disculpas, pero ven, voy a repasar de vuelta, ven, acá se ve el pedazo, digamos, de recubrimiento saltado, saltado, y se ven los colores, marrón, negro, dorado, dorado. O sea, que esa resistencia era de 1 ohm, este, sí, porque marca 10, marca 10, marrón, negro, es 10, y dorado es la tolerancia 5%, y esto indica que hay que dividir por 10 el valor, o sea, que sería de 1 ohm directamente, y el 7, creo que, si mal no recuerdo, es la tolerancia, digamos, al, este, no recuerdo exactamente tampoco, pero es una tolerancia bastante baja, sinceramente no lo quiero decir porque, para no equivocarme, pero bueno, no importa, el hecho es que estas resistencias en general, este, tienen esa ventaja, nos dan esa gran ventaja, de que por lo menos nos echa a buscar, y podemos ver el valor. Ahora vamos a ver algunos componentes, por ejemplo, los vamos a medir con el tester, por ejemplo, y vamos a ver lo que pasa con ellos, por ejemplo. Como acá hay una resistencia rota, quiere decir que hubo un pico de corriente bastante importante, el fusil no está, quiere decir que probablemente ese fusil estuviera roto, y ahora vamos a medir un poquito ese transistor que está acá, que es un transistor de efecto de campo, que viene siendo el transistor de potencia de la parte primaria de la fuente. Acá tenemos el secundario, donde generalmente sale una tensión de unos 5 volt, para alimentar el microprocesador, el receptor de infrarrojo, etc. Entonces acá vamos a medir este transistor de efecto de campo, y lo que se espera de este transistor de efecto de campo, es que, en la medición, digamos, entre drenador y surtidor, drenador sería el terminal del medio, surtidor el de la derecha, haya, por lo menos en uno de los dos sentidos, una resistencia infinita, y en el otro generalmente acusaría como un diodo, que viene siendo un diodo de contramarcha, o sea, donde el cátodo está puesto hacia el drenador, perdón, y el ánodo estaría puesto hacia el surtidor, o sea, el ánodo del diodo hacia el surtidor, el cátodo hacia el drenador. Eso es para evitar justamente de que se produzca una tensión inversa entre los terminales principales de transitor de efecto de campo, y se destruye. Pero en el otro sentido tendría que haber, digamos, en ese caso, una resistencia, digamos, infinita. Yo acá voy a tratar de ubicar el tester, ahí más o menos que se vea, vamos a ver cómo lo puedo manejar mejor. Ahí creo que andaría. Acá pongo la escala de diodos, por ejemplo, ¿verdad? De diodos. Y medimos, por ejemplo, entre drenador y surtidor. A ver, capaz que me convenga más así. Ahí está. Bueno, acá creo que se ve el tester también. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle una batería acá, para que se vea mejor el tester. Y vamos a tratar, digamos, de medirlo. De medir este componente. Entonces, ven que sin desoldarlo, ¿no? Esta placa, yo hace mucho tiempo que está parada, por lo tanto, bueno, estos condensadores están abiertos, pero si no, habría que descargar los condensadores principales de la fuente para evitar una rotura, sobre todo en el tester. También, ojo, puede producirse una rotura al hacer mediciones en otra parte del circuito, pero en este caso, el mayor candidato a romperse viene siendo nuestro tester. Entonces, acá ponemos en la escala de diodos en el tester y vamos a medir entre, digamos, vendría siendo la compuerta a la izquierda, la compuerta a la izquierda y el surtidor a la derecha. En este caso, ven, tengo acá una lectura infinita, aparentemente. O sea, como que esa parte vendría bien, porque generalmente es con puerta aislada. Y hacia el otro lado tengo una lectura infinita también. Ahora mido entre, pongo el positivo del tester en el drenador y el negativo en el surtidor. Y acá, incluso salta hasta el user. Ven que me está marcando resistencia cero. Pruebo en sentido contrario y acá también me está marcando resistencia cero. Quiere decir que, sin duda alguna, el canal, digamos, de este transitor de efecto de campo está dañado y, por lo tanto, hay un cortocircuito directo entre el drenador y surtidor. Lo muestro con el tester en otra posición. Y además escucha hasta el user, ¿no? Y marca cero directamente entre el drenador y el surtidor. Acá ya no hay mucho más para ver en eso. Incluso ven que voy a medir un diodo cualquiera acá en esta parte. En polarización directa ese diodo tendría, por ejemplo, acá unos 545 ohms. Hay otro lado, lo mío también, 633, más o menos. Y en polarización inversa, obviamente, va a dar una resistencia por lo menos de marca abierto, lo cual está bien. Y este otro también da abierto, lo cual estaría bien. Pero también hice esa prueba para que tengan una idea de lo que nos marca este tester particular, porque en todos varía entre, digamos, ánodo y cátodo. Este diodo, por ejemplo, marca 629. Acá marca 545. Acá, por ejemplo, voy a medir otro diodo en la parte primaria de la fuente, por ejemplo. Bien, en polarización directa me marca 552. En polarización inversa marca infinito. Quiere decir que estos tres diodos que me di estarían bien. Acá, aparentemente, hay un zener. Es típico por el color. Aparte dice ZD en el circuito. Lo mido de cátodo, digamos, hacia ánodo. Me marca 1512 ohms. Eso probablemente esté bien. Es una resistencia bastante alta. Vaya a saber de qué valor es el diodo zener. Y en polarización directa nos marca 385 ohms. Lo ideal sería desordar una patita, pero en principio parece que este diodo estuviera bien. El diodo aparece porque no da ni abierto ni en cortocircuito. Acá este diodo que está al lado secundario de la fuente. Este es un diodo Schottky. Este diodo es el que rectifica la tensión que entrega este transformadorcito de la fuente. Y desde donde salen, digamos, del cátodo del diodo, los 5 volt, típicamente, que van al microprocesador, digamos, del aparato. Y también al receptor infrarrojo. Yo voy a medir este diodo. Lo que se espera en este caso es que hace una resistencia menor que en los otros diodos comunes. Vamos a medir acá. Y ven que acá en polarización directa tenemos 221 ohms, en este caso. Y en polarización inversa tenemos unos... Ven que va aumentando. Eso significa que hay un condensador que se va cargando hasta que llegó al infinito. Quiere decir que este diodo nos está marcando ya directamente por el bajo valor ohmico que tiene en polarización directa, que es un diodo Schottky. Y el hecho de que la lectura fue aumentando de valor resistivo, eso indica un condensador, seguramente este que está acá, que se fue cargando, digamos, de valor, que se fue cargando de corriente, perdón. Y por eso la resistencia, digamos, iba en aumento hasta que terminó dando infinito. Bueno, acá tengo otro diodo, otro transitor de efecto de campo. Este viene siendo de la parte secundaria de la fuente. De la parte secundaria de la fuente. Lo voy a medir a ver qué pasa. También es un transitor, digamos, de efecto de campo. Dice 10N65, esto sería más o menos 10A, 650V. Dice, a ver, SW10N65. En los manuales a veces pueden haber diferencias, ¿no? Con lo que estoy diciendo acá. Pero normalmente el primer 10 indica que son de 10A de circulación en el drenador. Y unos 650V máximo entre drenador y surtidor. Yo voy a medir entre la compuerta del lado izquierdo y el surtidor del lado derecho. Ven que acá marca una resistencia que por lo menos no es ningún cortocircuito, es una resistencia razonable. Puede ser de algo que haya en paralelo, 791V. Y si lo mido en dirección opuesta, desde el surtidor hacia la compuerta, unos 970V. Así que probablemente haya algo en paralelo que hace que ocurra esa resistencia, que es prácticamente igual en los dos sentidos. Pudiera ser alguna resistencia del lado de abajo del circuito. Y ahora voy a medir entre drenador y surtidor. Pongo el positivo en el drenador, negativo en el surtidor y nos da infinito. Quiere decir que esto estaría bien porque si no sería una fuga entre el drenador y el surtidor. Al poner las puntas en dirección contraria, poniendo el positivo en el surtidor y el negativo en el drenador, probablemente internamente haya un diodo de silicio, este puesto en paralelo entre el drenador y el surtidor. Con el cátodo hacia el lado del drenador, con el cátodo decimos hacia el lado del drenador y el ánodo hacia el lado del surtidor. Bueno, efectivamente ese diodo está. Y nos está marcando una resistencia muy similar a la de un diodo común y corriente como los que vimos anteriormente, 577 ohm. ¿Ven? Acá, positivo en el surtidor, negativo hacia el drenador, o sea, el diodo está en conducción, cátodo hacia el lado del drenador, cátodo hacia el drenador, ánodo hacia el lado del surtidor. O sea que este transitor de efecto de campo en principio estaría bien. Digo, en principio estaría bien por la baja lectura, digamos, entre el comportamiento y el surtidor. Pero el hecho de no haber ningún cortocircuito y marcar bien el diodo interno, generalmente, el 90% de las veces indica que el transistor está bien, que sí que no es necesario ni siquiera desoldarlo para poderlo comprobar. Ven que acá se pueden hacer comprobaciones que si bien no son rigurosamente exactas, ni tampoco 100% confiables, pero nos da una buena idea, digamos, del estado de los componentes. Acá del lado secundario de la fuente tenemos un par de dobles diodos que son rectificadores, donde los cátodos están hacia el centro y los ánodos a cada punta. Muchas veces los ánodos después, del lado de abajo en el impreso, están unidos. Así que los voy a medir. Estos diodos generalmente son del tipo Schottky, lo cual significa que sería baja la resistencia. Pongo la negativa para los cátodos, o sea, en el centro, y la roja para el lado de los ánodos. Ven que efectivamente la resistencia es bien baja, 254 ohm. Para el otro lado, 254, probablemente estén unidos al lado de abajo. Y voy a ver el de al lado. 258. Y 258, lo mismo. Los diodos aparte son iguales, HBR2015. Ahora los voy a probar al revés, a ver qué me da. Y ven que la resistencia va en aumento, eso es el condensador que se va cargando. Seguramente estos condensadores inmediatos que están acá. Hasta que seguramente esto va a llegar un momento que me va a marcar infinito de acuerdo a esta escala. Ahí está. Y hago lo mismo con el otro de al lado. Bueno, entonces ven que acá se puede probar, digamos, este tipo de componentes, digamos, en la placa. Voy a hacer una prueba más con otro componente que también es habitual en las fuentes conmutadas, que viene siendo este autoacoplador. Acá dice EL817. Hay varias designaciones con el tipo 817. No me acuerdo cuál, o sea, pero generalmente esto es un diodo, emisor de luz de este lado, del lado secundario de la fuente, y un fototransistor de este lado. Voy a probar lo que vendría siendo el fototransistor, a ver qué ocurre. Ven que acá me está dando infinito, cosa que estaría bien. Y para este otro lado también me da infinito, cosa que estaría bien. O sea, pudiera estar roto y abierto, pero es muy poco probable que eso ocurra. Generalmente este tipo de autoacopladores no rompe de esta manera. O sea, no rompe poniéndose en cortocircuito. Es lo que quiero decir, ni dando fugas. Ven que acá pruebo las dos direcciones y me da infinito. Del otro lado, si está más o menos bien, tendría que dar como un diodo común y corriente. No recuerdo cuál terminal es cuál. Ven para este lado me da abierto. Cambio las puntas del tester. Mido en esta otra dirección. Y ahí me da una resistencia un poco más alta, porque es un tipo como un diodo LED. Adentro es un diodo emisor de luz. Y nos da 1457 ohms. De estos hay varios. Incluso podemos hacer hasta comparaciones. Porque acá hay otro idéntico. Ven de este lado. Acá da una resistencia baja. Probablemente tiene algo en paralelo. Anda en 800 ohm. O sea, esto no significa que está roto. Aunque también es una posibilidad. Pero es poco probable que esté roto. Y del otro lado. Del lado, digamos, del diodo emisor de luz. Tenemos 948 en este sentido. Y acá unos 1012 de este lado. Este caso no es tan, digamos, evidente el buen estado como este otro. Como el primero. Porque el primero da toda la sensación realmente de que está en muy buen estado. No es una prueba concluyente, ni mucho menos. Este otro, por lo menos, no da ni abierto del lado del diodo, ni tampoco cortocircuito directo entre el colector y el emisor. O sea, que lo más probable es que en un 80% de posibilidades este ducto de acoplador esté en buen estado. Pero si tenemos dudas en todo caso, podemos dar vuelta a la placa. Y aunque sea de soldar dos terminales, uno de cada lado, eso es suficiente. No es necesario sacarlo por completo para medirlo afuera. Así que bueno, acá vimos unas cuantas cosas ya interesantes. Y ya de paso destacamos algunos aspectos más, ¿no? Por ejemplo, esta es la parte de filtrado. Generalmente acá no rompe nada. Solamente el baristor puede romperse. Pero si rompe el baristor, normalmente el diodo estaría... Perdón, el fusil estaría en cortocircuito. Por este video lo vamos a dejar acá. En el próximo video vamos a trabajar de este lado de la placa. O sea, vamos a entrar a medir pequeños componentes de montaje superficial. Por supuesto, todos tienen que soltarlos. Y acá hay resistencias, hay diodos comunes, hay transistores, etc. Así que será, hasta el próximo video.